¿Qué es el movimiento venezolano de artistas que nos ha acompañado en esta dura batalla? Una batalla que no tiene descanso, pero que tiene una gran satisfacción, que es ver a nuestros artistas, luego de dar su vida, no terminar en la calle, no terminar en la indigencia, sino que tengan la seguridad que puedan contar con una casa que les protege, que les impulsa y que les va a amparar. Eso es solamente posible en la Revolución Bolivariana. Amigo Mesutri, que te tengo detrás de mí, mi agradecimiento, te deseamos muchas bendiciones, porque gracias a ti, como también lo dijo María Laya, en la inauguración de tu estudio aquí, el primer estudio, que sean muchos, de la Casa del Artista, se abre un portal de luz donde lo que visualizamos es sencillamente la evolución y la formación para la generación de relevo. Celebrando la inauguración de un nuevo estudio, de TV Estudio. Qué bonito, porque es la preparación y la esperanza para aquellas personas que quieren sumarse a este cremio artístico y que no conseguían ese espacio donde formarse, donde aprender, donde aprender a actuar, donde aprender a ver una cámara, donde formarse a través de su talento. Qué maravilloso tener este espacio, gracias a la iniciativa de Roberto Mesutri y nosotros allí. Como unos caballitos de batalla, atrévanse a venir a la Casa del Artista, véanlo como su casa, porque eso es lo que representa la Casa del Artista, la casa de todos y de todas. Así que, bienvenido siempre. Este pequeño bebé que nació, que es este estudio de televisión, para que todos se preparen y tengan ese encuentro con el mundo audiovisual, que es muy importante para abrir las conciencias de la sociedad. Así a nivel mundial, los medios de comunicación han influido muchísimo en lo que es la doctrina social. Bueno, aquí estamos creando conciencia a través de estos espacios y a través de la televisión, buscando enseñar a estas nuevas generaciones que la televisión se pueda hacer de calidad, de entretenimiento y con contenido. Este es un día maravilloso, porque la inauguración del estudio, para el estudio de grabación, para esos nuevos valores, a los que yo he ayudado tanto y a los que sigo ayudando, allí tienen la oportunidad de estar. Yo quiero decirle algo a Roberto, que el que se destaca entre la multitud, nutre su espíritu de amor y el aplauso que recibe es su mejor compensación.